Y de las monjas a Unzuka Inbali, 44ª comparsa en este gran desfile de comparsas del Carnaval de Badajoz con una temática de soldados de la tierra. Son unos soldados pacíficos que velan por la tierra. Y en el traje se pueden ver dos partes. Por un lado la tóxica, que representa la contaminación que sufre el planeta. Y por otro la naturaleza, que hace que sigamos viviendo y lleguemos con muchos materiales reciclados. Fijaos ahora mismo que tanto el cuerpo de baile, eso iba a decir, como el carro de la música, está absolutamente cubierto. Es una vuelta de tuerca muy interesante al tema de ejército, por así decir, para reconvertirlo en una propuesta más antivelicista, por así decir, y reivindicando también el tema del medioambiente. Ellos quieren transmitir la lucha por nuestro planeta, contra la contaminación. Y ahí lo vemos, por supuesto, el no a la guerra. Ahí vemos a Fabiola Guzmán, es la diseñadora. Gonzalo Andrada, el jefe de música. La coreografía de Alba Simón y una comisión de Alesia Sánchez, que es la presidenta de Falca, que ya la hemos nombrado aquí por el trabajo que ha hecho para intentar que todo esto salga adelante como lo está haciendo de bien. Y también Inmaculadas Rojas. 110 componentes, de los cuales 56 son bailarinas. Fijaos el espectáculo que nos están ofreciendo. Luego, por la otra parte, también tenemos 47 músicos que destacan, que en este caso su música es original, tienen muchos cambios de ritmo y también utilizan marchas militares y otros ritmos más melódicos. La mezcla perfecta entre el tema militar y la reivindicación. Vemos cómo están desfilando el cambio de banderas. Sara Duarte, la encargada del maquillaje que estamos viendo, de Unzuka Invalid. En el 2014 se creó esta comparsa que estamos disfrutando y viendo el canal Extremadura. Con muchos complementos de baile diferentes, como un fusil, una bandera con mensajes o unos prismáticos, por ejemplo. Ahí vemos esas banderas con esos mensajes. Cambio de ritmo. Y ese tanque, que es un estandarte, que no es un tanque como tal de guerra, sino un símbolo, ¿no? También de esa lucha, por conseguir percer todo lo que destroza la tierra, ¿no? Un tanque que está hecho... Por eso están las flores, el color... Sí, eso es. Que está hecho tamaño real, lleva dentro pasajeros. Y ojalá todos los tanques estuvieran como este, cubiertos de flores. Un, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! Ahí vemos ese estandarte móvil de ese tanque, de no a la guerra. ¡Gracias! Muy al hilo de lo que estamos viviendo y además me gusta que se haya repetido este tema tanto a lo largo del desfile, el del cuidado al planeta, es que al final es carnaval con conciencia. Yo creo que el desfile de este año, de todas las comparsas, lo marca el tema de los festivales, las fiestas, la música y la reivindicación. La reivindicación sobre todo, cuidado a la tierra, hemos tenido varias comparsas así. Y también el movimiento LGTBI al favor, al final, de lo que no nos gusta para poder protestar y cambiarlo así, haciendo carnaval. Efectivamente. El tema es que predominan, con la música y la coreografía, esas marchas militares, esos movimientos de brazos. Ahora, esa lona de camuflaje que están utilizando. La verdad es que con muchos aplausos, eh. Para un saca Invali, cuadragésimo cuarta, comparsa en este, de grandes filas de comparsas del carnaval de Badajoz, que estamos disfrutando en Canal Extremadura, y que pueden seguir disfrutando en las redes sociales. Y ahí avanzan. Y vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!